Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Core Nivel Básico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video número 2 vamos a complementar un poco la parte teórica que ya vimos en el video número 1 y hacer un repaso de la misma para después en el próximo video comenzar la parte práctica con una sencilla aplicación Hola Mundo Muy bien, en primer lugar debemos indicar, continuando con la teoría del video pasado de que el ASP.NET Core se basa en servicios y el archivo principal, el archivo maestro es el archivo startup.cs en una aplicación C Sharp Web Es así como puedes crear tres servicios, por ejemplo, en una sola aplicación y hacer la llamada desde el startup.cs Puedes crear, por ejemplo, services, que es una palabra reservada, services.addmvc paréntesis, paréntesis, una función services.adddbcontext para añadir una base de datos Mira, en el primer ejemplo te estoy diciendo que podemos agregar mvc a nuestra aplicación pero como un servicio, siempre estamos colocando delante la palabra services ok, services.addmvc5 por ejemplo aquí tengo el símbolo del sistema ok, te había dicho que el archivo principal, el archivo de arranque es el startup.cs ok, entonces ese va a ser el archivo donde se van a alojar todos los servicios que van a ser llamados ahora, dentro de ese startup.cs va a haber una llamada, como te dije, para añadir mvc5 así ok, va a haber otra, por ejemplo, otro servicio más que querramos añadir si queremos que una aplicación tenga mvc5 o mvc, el patrón mvc que tenga autenticación y que tenga acceso a base de datos entonces, deberíamos hacer lo siguiente primero, services.addmvc paréntesis, paréntesis luego, una llamada hacia services igualmente punto add esto lo vamos a ver con más detalle en el transcurso de nuestro curso devcontext y por último este es para añadir la base de datos add devcontext y por último sería la autenticación services services autenticación autenticación por ejemplo ok entonces así más o menos es que se hacen las llamadas junto con los parámetros respectivos que van dentro de cada paréntesis perfecto el icp.net core utiliza utiliza el gestor de contenedores conocido como docker a ver existen dos opciones para publicar una aplicación cuando ya la aplicación está finalizada y la queremos publicar entonces podemos instalar y configurar manualmente el .net en el servidor esa es una opción la segunda opción sería usar el docker para publicar la aplicación de forma automática es decir que vale la pena aprender el docker ahora cuáles son las ventajas que tiene el docker en primer lugar menos fallas es propenso menos fallas esto quiere decir que el servidor donde se está publicando la aplicación va a utilizar la misma configuración de tu computador y eso hace que sea propenso a menos fallas la rapidez como segundo punto el proceso es automatizado y será automatizado y en tercer lugar otra ventaja es que es de fácil replicación en cuanto al proyecto se refiere quiere decir que tú puedes compartir el ambiente de trabajo con tu equipo de desarrollo no necesariamente tiene que ser una sola persona que desarrolle y luego o un equipo que desarrolle y luego entre todos unimos nuestras partes en la aplicación final no el docker hace que sea fácil esta replicación y compartiremos nuestro ambiente de trabajo con otros miembros del equipo esas son las características que tiene docker pero por los momentos vamos a pasar al video número 3 para ver la parte práctica de cómo crear nuestra primera aplicación con ASP.NET Core utilizando lenguaje de programación C Sharp va a ser la sencilla aplicación Hola Mundo pero vamos a repasar todas estas características que vimos en forma teórica en el video anterior y en este video llevadas a la práctica que es lo que me interesa un abrazo cibernauta y nos vemos en el video número 3 de esta serie hasta entonces